hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de LeonardoTV mi nombre es Leonardo y vengo a enseñarles un poquito de un simulador libre el cual esta en desarrollo al igual que todos los simuladores y esta libre de licencia, libre de pago los aviones tampoco te cobran por bajar y entre otras cosas que van a descubrir en este mundo de la Flyer y que es Flyer Flyer es un simulador de vuelo para las personas que les gusta la aviación y bueno pues yo les vengo a enseñar como descargárselo e instalárselo pues vamos al google y googleamos Flyer ok aquí nos van a aparecer links y algunas cosillas vamos a Flyer Download Central Flyer Fly Simulator pues aquí están algunas cositas aviones de la página oficial y descargar el Flyer para algunos sitios operativos bueno lo que están les digo algo para descargar los aviones voy a hacer otro tutorial que les voy a explicar como descargarlos e instalarlos al igual que otros tutoriales como desplegar funcionar el antropiloto y entre otras cosas bueno vamos a windows para descargarlo y vamos a la versión a ver windows están en 3 miter y esta la versión 2.0 ok pues pueden coger uno de los miter que quieran y voy a coger el 1 bueno yo lo cancelo ya que tengo descargado ya que lo tengo descargado lo busco aquí a ver ya que lo tengo bueno la versión mía es la 2.2 pero igual funciona es la misma instalación y todo lo instalan como un programa totalmente normal y pues aquí están siguiente acepto siguiente 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 instalar le dan instalar y listo pues también deben de configurarlo para el tesla sin que se lo enseñare en un próximo video recuerden comenten suscribanse voten cualquier duda la pueden dejar debajo en el video o mandarme un mensaje privado también pueden ponerme conmigo o cualquier otra cosa pues hasta otra